mi gente de youtube tengo un nuevo video más para el canal el día de hoy vamos a crear un road to the show con ride fielder le vamos a llamar el astasio jr referente al astasio en 2020 la doka 20 y le vamos a meter el facecam por primera vez en el video show señores teníamos desde la 21 que no hacíamos mucho hecho serio cuando hicimos la serie de el de javier astasio no de las tallas de javier astasio que metimos como 40 capítulos en la 22 en un intento nada más sobre montaré así que le metimos el facecam y ahora vamos a hacer vamos a editarlo vamos a hacerle todo el astasio jr y como siempre yo le voy a dejar con la edición de la cara de la vaina la vuelta de todo todo eso yo voy a dejar con el edificio de todo y dejen su fortaleza y suscríbase me ha venido una serie de muchos capítulos 100 mínimo muchísimo capítulo vamos vamos a ver los de hecho para todos los días y que hablamos de y Gracias por ver el video. 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 You hear about certain people who have potential, have great potential, and they go out there every day and prove it, you bet I'll be watching. We might be watching Generational Talent. The journey begins now. Kansas City no film. Kansas City no film. No. 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 para ganar el partido. Rally en sí no, porque con dos carreras podemos ganar. Mamiya. Acaso vamos a jugar en primera base. En el primer juego de la Liga Menores hemos fallado en todas las ocasiones. O sea que no fue mal en el primer juego. Ahora vamos a perder una 0. Obviamente. Tremendo trabajo del pitcher de Ryan Cusick, por lo contrario. Y nos fuimos de 4-0, que duro. Ahora vamos para el siguiente juego. Y vamos a hacer la transition chica. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos al segundo jueguito. En el Porsche. En el Porsche. Tenemos 0-1, 1-0. No recuerdo de qué doble A era. O sea que he afiliado a Grandes Ligas esta doble A, este equipo de doble A. Pero good. Vamos al siguiente juego. Están confiados porque ganaron su juego ayer y nos blanquearon, pero lo que no saben es que hoy le vamos a dar cajera. Los textos. Por nosotros viene T.J. Siquema. 24 años, 91. Lleva el primer turno. Bateado tercero. Esta cámara zoom. No me gusta mucho. Me gusta mucho Jason Dove. Pero ustedes son muy ñoños. Por lo que es la cámara. Me gusta ver el bateado entero. Tres. Ya le quieren. Pero vamos a hacer una encuesta. Una encuesta. Uf. Profundo por todos los jardines centrales. Tres. ¡Vámonos! Se fue. Se fue la bola. Primer hip, primer home run. Primer extravacho, primera empujada. Como profesional, qué duro. Qué duro. Este money ahí. Ahí se lo dije. Me blanquearon los otros ojos. Estaban de qué confiados. Home run de una vez. Estaba criticando lo de la cámara Estaba criticando lo de la cámara Y ahí vino el palo de una vez Estamos ganando un a cero Por lo mío, que duro Tyler Solerstrang Matiando ante TJ Siquema Casi la paré ayer Primera base, pero no pudo Vamos a hacer ese corte ahí Heavy, tranquilo A mí me gusta mucho La Liga Menores El nombre del equipo De la Liga Menores de Casa Vamos allá Seguí muy bien esa curva Pero al final Dejó un poquito arriba El PCI De la pelota Y por eso se fue Otra vez Otra vez Bueno, no, le llegó ayer El jardinero central En la zona de seguridad O sea, la tenía robada El cojedor del perro Si se puede hacer un bator Y corrido allá Notar la segunda carrera Empujar Lo íbamos a hacer También de la Tazio Junior Un cañón este Tigre All right, fui tranquilito Y la captura Así que vamos al tercer turno Con un solo homer El 167 estamos bateando O sea, pésimo Los primeros seis turnos No hemos hecho nada Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos ahora Con este toque Pero chau Quería sorprender ahí No tenemos buena velocidad Tampoco Uy, profundo el batazo Va a ser por lo menos Fly de sacrificio Que vamos a traer la segunda O sea, tenemos dos Las dos carreras del juego Las tenemos empujadas a nosotros Buenísima Fly de sacrificio Para el Junior Estacio Junior Saben que el término Elastacio Viene de Me lo he dicho 20 Bueno, si Me lo he dicho 20 O Doca 20 Capturada la tenemos Dominada El mejor del planeta Vérenlo ahí El que va a ser El mejor del planeta El roto hecho Tenemos Posible último turno El juego 1, 2, 3 a 0 Contra Kiri Sneak Vamos allá Vamos a la cajeta Vamos a la cajeta Cackealo Cackealo Hay que cackealo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ya, de tremendo Sintel ahí Me doy Menos por completo Uy, profundo el batazo Entre el ice Entre el fin Yo creo que le va a llegar Ay no Nadie le va a llegar Ahí va a ser un trabase Va a ser un doble Vamos a tirar de cabeza Pues si acaso Doble el batazo Del loco Que solamente lo hacen Veo en el De verdad Hacemos un Un patarán Pero nada Doble ahí Casi de un bound Pero hizo un tremendo Corte al dinero central Y vamos allá Vamos a ver que lo que Vamos a ver que lo que 45 de velocidad Que es que No hay para robar base O sea Me utiliza ya como No, 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 no Que pasa Que pasa Pues si es que no me gusta Que sea el conteo entero Es muy lento Y se hace muy lento De hecho Me gusta así como Te pongan un quick count Te pongan el quick count Y ya Si dieron hit Vanote y vaina Vamos a ver Ganamos el juego Vamos a jugar Dos solo Dos juegos nada más Vamos a presentar El jugador y vaina El día de hoy Muchas gracias por ver este video Por apoyarlo Dejen sus like Suscríbete A ver si Si volvemos con broche de oro De nuevo Porque cinco meses fuera del game Cinco Cinco meses fuera del juego De todo Frieza Y ahora vamos a volver más duro Señores De verdad Así que Dejen sus like Suscríbanse Y Nos vemos Hasta la próxima